en esta oportunidad vamos a armar todo lo que se encuentra en el lado de la volante de esta boxer 150 vamos a empezar primero colocando los retenes de este lado ya tenemos un orden que siempre se tiene que reemplazar si no vamos a tener fuga de aceite en el kit de retenes nuevos nos viene todos los retenes y también nos trae este orden que está aquí este orden va alojado sobre el eje secundario con cuidado sin maltratarlo vamos a colocarlo en su posición listo ya está enojado para que ajuste esta bocina ingresa la presión y esta vez la bocina queda ajustada sobre el eje para que no fuga aceite por la parte interna ahora vamos a colocar nuestro reten y ahora continuamos colocando nuestro reten suave y derecho tiene que ingresar el reten un poquito de ajuste lleva vamos a voltear un poquito suave por partes iguales por partes iguales y que quede al ras del cáncer listo ahora colocamos nuestro reten del eje de cambio también un poquito de aceite y ahora colocamos nuestro reten de cambio suave al ras del cáncer un poquito de presión hacia adentro listo ya está colocados los dos retenes nuevos ya ahora vamos a proceder a colocar la chaveta del cigüeñal vamos a continuar colocamos la chaveta de la volante alojado en nuestro cigüeñal un poquito de golpe aquí tiene que entrar con un poco de ajuste va alojado la chaveta va mitad mitad ya están ajustadas tus pernos vamos a colocar la volante en su posición listo ya está ahora vamos a colocar su arandela cóncava o el lado cóncavo para arriba y su tuerca aquí vamos a torquear no dado 19 a colocar nuestro trabador vamos a forjar aquí los pernos y vamos a colocarlos en su alojamiento que tiene cada uno de ellos colocamos el trabador vamos a sujetarlo hay que se trabe dado 19 vamos a ajustar a todos los que nos manda el manual 55 newton metros coge el motor por favor 40 listo ya está ahora vamos a quitar nuestro trabador de volante quitamos el trabador listo ahora vamos a colocar nuestro engranaje de reducción ya que va colocado aquí con su arandela uno abajo y uno arriba y ahora colocamos nuestro engranaje conducido ya con cuidado que los rodillos no se nos vayan a caer girando que no sacamos este para un costado un pequeño movimiento listo ya está y colocamos nuestro engranaje de reducción tiene arandela para ambos lados ya está colocado se está trabando ya verificamos las guías uno abajo y uno en la parte superior ya colocamos nuestra empaquetadura listo y ahora abierta nuestra tapa de volante ya está ya está torqueada la volante está torqueada los pernos de la parte inferior vamos a proceder a taparlo vamos a proceder a taparlo listo ahora vamos a poner los pernos para torquearlo colocamos los pernos y lo vamos a aproximar y lo vamos a aproximar y lo vamos a aproximar aproximamos para luego torquearlo listo y ahora vamos a proceder a torquearlo vamos a proceder a torquear los pernos vamos a proceder a torquear los pernos listo de forma cruzada todos los pernos listo ya están torqueados todos los pernos ahora vamos a colocar nuestro motor de arranque ahora vamos a colocar nuestro motor de arranque acá tenemos sus pernos tenemos acá el arrancador nuevo se está cambiando porque el arrancador anterior tenía el inducido quemado con las bobinas rotas pues ya estaba irreparable pues ya estaba irreparable así que se ha reemplazado el arrancador también nuevo ya tiene acá un gorri un poquito de aceite pasen listo vamos a proceder a colocar nuestro motor de arranque ya está sus pernos torqueamos el arrancador listo quieres trabajar con la herramienta correcta pues miren nosotros tenemos también kit de herramienta que podemos ya ofrecerles para su taller tenemos un torquimetro digital y también tenemos el torquimetro mecánico dos herramientas que son muy indispensables en el taller tenemos el digital y el torquimetro mecánico esta empieza de 10 hasta 200 newton y esta empieza desde ponlo en esto y esta empieza de 10 a 170 newton ya tenemos los dos a los interesados pues se comunican los números que dejamos en el vídeo ya entonces damos por finalizado el armado de la volante de esta Boxer 150 aquí en el curso intensivo con los muchachos hemos terminado de armar compartan el vídeo denle un buen like para seguir grabando más vídeos de aquí en las clases que realizamos en el Centro de Formación Técnica Héctor Santos por otro lado para invitarlos a los cursos de mecánica de motocicleta que realizamos aquí en el Centro de Formación Técnica no se olviden para los alumnos que vienen de provincia pues también tenemos el curso intensivo que son de lunes a viernes desde las 9 de la mañana perdón desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde un mes todos los días ya un saludo para todos aquí en el Centro de Formación Técnica un saludo para donde? a la equipa muy bien un saludo para donde? a toda la gente de Chala Relave listo nos vemos en el siguiente vídeo chao muchachos